Yo en Rosario, Rosario es un lugar que a nosotros nos encanta, nos reciben como, es como nuestra casa, vamos desde el primer disco, entonces formamos como un vínculo muy especial con la gente de Rosario, tenemos amigos. Así que, y como esta etapa del disco ya es la final y es como mucha libertad en todo sentido, la lista de temas es una locura, es una mezcla de todo, hay covers, hay lo que va sucediendo en vivo, hay mucha interacción con el público, canciones que suceden en el mismo momento, así que, nada, es pura vorágine para adelante, va a ser una gran noche. MENTIR DE LA VERDAD La verdad es un disco que inició una etapa muy fructífera para nosotros, porque hicimos de todo, hicimos desde un sinfónico, giras por el exterior, por el país, todavía continúa dando más cosas, entonces, y además plantea también siempre un paso más en nuestras ideas musicales y de las distintas búsquedas que tiene cada uno, así que creo que es un disco que nos ayudó mucho a ir superando nuestras propias ideas. MENTIR DE LA VERDAD El 2018 empezó muy arriba, todo lo que pasó en el verano y la visita a México, la gira por México, por Perú también, está bueno empezar un año así porque de alguna forma te marca el principio de algo y como que siempre aspirás a mantener todo ahí arriba. Mira, el show de obras es algo que organizamos muy rápido, cuando apenas llegamos de México teníamos ganas de tocar en Capital y organizamos esa fecha, este, y es un lugar que nos sienta muy bien, que a nuestro público le gusta también, está bueno, está bueno y fue una gran noche. Que el cielo no se apague en tus ojos Vivamos este momento Porque cada encuentro que vos me regalas Este momento se quedará en la tarda y la segunda actuación El nombre de mi ciudad Estamos empezando a grabar las primeras tomas de cosas, de lo que pueden llegar a ser las próximas canciones Lo estamos haciendo muy tranquilos, sin apuros mientras estamos en el medio de esta gira de despedida del disco Así que sí, trabajando en lo nuevo, que ya hay mucho y tenemos como ganas Pero lo tomamos tranquilos, ¿no? Nadie nos apura Eh, en cada encuentro que vos me regalas Este momento se quedará en la tarda y la segunda actuación El nombre de mi ciudad Y ya el nombre de mi ciudad Y ya el nombre de mi ciudad Él empezó a grabar las primeras a recoger